Mirá cómo está robando, mirá, la columna, mirá cómo baja, mirá. ¡Ahí baja, hijo de... ¡Aguanaco! Bueno, más allá del exabrupto y el insulto, no lo puede creer, miren cómo baja, está. Sorprendida, no ha nadado, este automovilista que viene transitando por avenida Circunvalación y que no puede creer lo que está viendo. Cómo está trepando esta persona para robarse las luminarias de esta alumbrada columna pública. Más de 5 metros por lo menos trepa y baja con una destreza impresionante, una vez más, ahí está. Fíjense la altura, da hasta vértigo de verlo nada más.